Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es la casa de papel, escape book, el día del profesor, y vamos con el vídeo. Este es un libro totalmente de escape book, como las escape lo un pero en libro, además me encantan los de Iván Tapia, están súper bien explicados, está basado como podéis ver en la casa de papel, nos va contando una historia y a lo largo del libro nos va diciendo cosas y llegado un momento pues nos da pajaritas así y tendremos que averiguar qué puede pasar para saber a qué página tenemos que ir, como siempre los de Iván Tapia nos da unas pistas y nos da soluciones también, como podéis ver aquí, y luego es un libro que está muy bien porque las pajaritas para tenerlas en grande te las da así para que puedas mover, yo no las he destrozado porque me da mucha pena, pero está genial, te aparece todo en grande. A mí es un libro que me ha encantado, pese a que no me he visto la serie de la casa de papel, como escape book lo recomiendo totalmente, además creo que no es necesario haber visto la serie, por lo menos en mi caso yo no la he visto y me he podido enterar perfectamente de toda la historia, deciros que si os encantan los escape room o los juegos de escape room os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis al me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.